Gracias, Jesús. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos, chicos. Muy buenas tardes con todos. Como siempre, muchachos, espero que se encuentren todos bien. Y por sus casas también todo esté tranquilo. Eso es importante, siempre se menciona, porque si por nuestra casa todo está bien, podemos hacer las cosas de buena manera. Esta semana vamos a desarrollar, como pueden ver, el tema 7. Tenemos una semana de retraso por cuestiones de problemas de salud. Vamos a recuperarlo en el transcurso. Creo que hay una semana donde se hace ese repaso. De repente lo vamos a incluir en esa semana. Vamos a ver la forma como lo vamos a abarcar. Pero igual vamos a tratar todos los temas, jóvenes, eso sí, que corresponde a este año para ustedes. Que ya tienen como meta, pues, ni bien terminen, postular a una universidad y seguir con sus estudios. Y parece que, dada la situación actual, ya con esta vacunación, parece que se van a implementar de todas maneras los exámenes presenciales más adelante. Bien, el tema que vamos a desarrollar corresponde, pues, a la segunda parte del estudio de la tabla periódica. En la clase pasada hemos visto la descripción de la tabla periódica. Hemos visto qué es una tabla periódica, quiénes son sus componentes, cómo se encuentran ordenados, qué partes tiene la tabla periódica, cómo usar las configuraciones electrónicas para ubicar a los elementos sin necesidad de tener la tabla periódica a la mano y ver las propiedades, pues, generales, ¿no? Hemos visto las propiedades generales de los metales y no metales principalmente, ¿no? En esta clase vamos a ver también propiedades de los elementos, pero ya propiedades muy específicas, ¿no? O sea, propias de cada grupo de elementos, llamadas las propiedades periódicas, que son propiedades químicas. Entonces, significa que estas propiedades se van a analizar solamente para metales y no metales. Aquí ya no se van a incluir, pues, a los metaloides, ¿no? Claro que las tablas periódicas que vamos a mostrar pueden incluir, ¿no? Esa diferenciación entre metales, no metales, metaloides, pero el análisis se va a hacer principalmente para los metales y no metales, nada más. Si recuerdan, la clase pasada indicamos propiedades generales, ¿no? Para los metales, tanto físicas como químicas, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que los metales son conductores eléctricos, conducen el calor, todos son sólidos excepto el mercurio, se pueden laminar, se pueden formar hilos con ellos, tienen brillo, se oxidan, ¿no? Pierden electrones con facilidad, son electropositivos. Los no metales también, sus propiedades, ¿no? Vimos, pues, que ellos son malos conductores eléctricos y térmicos, son bastante ligeros, la mayoría son gases, presentan alotropía, tienden, pues, a ganar electrones, son electronegativos. Sobre todo las propiedades químicas que se mencionaron en la clase pasada, lo vamos a ver ahora, pero de un punto de vista de cantidades numéricas, ¿no? Porque hemos hablado, por ejemplo, de la electronegatividad, hemos dicho, pues, que los no metales tienen esa característica, ¿no? De ganar electrones, formar aniones y ser electronegativos, ¿no? Los no, los metales, en cambio, son contrarios, tienen a perder electrones, formar cationes y son electropositivos. Cuando una sustancia participa en una reacción química oxidándose, actúa como agente reductor, se dice, ¿no? Y cuando una sustancia participa en una reacción química reduciéndose, ganando electrones, actúa como agente oxidante. Eso se va a ver en el capítulo Redox, ¿no? De reacción a Redox, más adelante con más detalle, ¿no? Pero aquí también se puede mencionar eso. Vamos a hablar de eso ahora, pero del punto de vista ya de propiedades, ¿no? O sea, cuando decimos que los no metales son electronegativos, lo indicamos en la clase pasada como una característica, ¿no? No como una propiedad. Ahora vamos a ver esta electronegatividad como propiedad, con valores numéricos, para hacer comparaciones, ¿no? Bien, empezamos entonces, en primer lugar, definiendo qué cosas son las propiedades periódicas, ¿no? Y por qué se diferencian las demás, ¿no? O por qué son tan importantes comparados con otras, ¿no? El término periódico, jóvenes, que se utiliza para estas propiedades es el mismo que se utiliza para la tabla periódica, ¿no? Es decir, las propiedades que vamos a ver acá están en secuencia, o sea, se dan en secuencia, ¿no? De aumentos, disminuciones, en cuanto a sus valores, de tal manera, pues, que son propiedades también predecibles, ¿no? O sea, yo puedo predecir cómo se va a comportar un elemento químico, conociendo, pues, las propiedades de algunos de ellos, ¿no? Entonces, las propiedades periódicas, en primer lugar, son propiedades químicas, ¿no? Solamente propiedades químicas, o sea, para medir esta propiedad, yo al elemento químico, metal, no metal, lo debo, pues, hacer reaccionar con otro, formar un compuesto, y en esa formación voy a analizar estas propiedades, voy a medir estas propiedades. Pero estas propiedades periódicas se diferencian de las propiedades químicas ordinarias, por el hecho, jóvenes, que sus medidas, sus valores, varían de forma casi regular, ¿no? Casi regular, no 100% regular, pero casi regular, de acuerdo con las ubicaciones de los elementos en la tabla periódica. Esto según, pues, el número atómico. Pues, es importante aplicar lo que hemos visto la clase pasada, ¿no? ¿Cómo ubicar a un elemento en la tabla periódica? ¿Cómo saber si está a la derecha, a la izquierda, o al centro, o en el bloque fuera, ¿no? De la tabla periódica. Hemos visto eso que depende de las configuraciones, ¿no? Si termina en S, está en la izquierda. Si termina en P, está a la derecha. Si termina en D, está en el centro de la tabla periódica. Si termina en F, está en el bloque, pues, exterior, ¿no? Si termina en S, en D o F, es 100% seguro que es un metal, ¿no? Si termina en P, puede ser, pues, metal, no metal o metaloide, ¿no? Hemos visto también eso en la clase pasada. Estas propiedades van a depender de las ubicaciones, de los elementos, ¿no? Son importantes, jóvenes, porque son predecibles. La medida de estas propiedades, ¿no? Sus aumentos, porque van a aumentar de valor o van a disminuir de valor, son predecibles cuando se toman como base un elemento químico en particular. Así, por ejemplo, ¿no? Si yo escojo un elemento químico cualquiera, por ejemplo, el cloro, ¿no? Como hemos indicado acá. El cloro, jóvenes, es un no metal, ¿no? Que tiene, como todos los no metales, tendencia a ganar electrones, a reducirse y actúa como agente oxidante. Quiere decir que si yo pongo en contacto cualquier material con el cloro, el cloro lo va a oxidar. Y en ese proceso de oxidación lo va a deteriorar y lo va a destruir normalmente. Es por eso que el cloro, así como el flúor y otros halógenos, se utilizan como desinfectantes, ¿no? Porque cuando se pone en contacto con algunos materiales, los oxida y los elimina, los destruye, ¿no? Por eso el cloro se agrega al agua y al ingresar al agua, pues, mata, ¿no? A los virus, bacterias, ¿no? A los parásitos, a los hongos. Es desinfectante. Ese se llama poder oxidante, ¿no? Y se emplea, pues, en el cloro en forma de lejía. La lejía tiene cloro, ¿no? En forma de insecticidas que también, ¿no? O fungicidas que tienen cloro. O también en la potabilización del agua. Esta propiedad, poder oxidante, es una propiedad periódica. Si yo conozco la medida de esta propiedad, puedo saber, jóvenes, como es una propiedad periódica, saber, pues, cuál va a ser la medida del elemento que está al costado, ¿no? Derecho del cloro al costado izquierdo o al elemento que está hacia arriba o hacia abajo. No necesito conocer las propiedades de todos los elementos, ¿no? Solamente de algunos. Y con eso puedo predecir cómo se comporta, pues, el resto. ¿Por qué? Porque la medida de estas propiedades van a ir graduando. Otra medida, por ejemplo, que vamos a ver es el tamaño, el radio de los átomos. Yo conozco el tamaño de un átomo. De acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, puedo saber, pues, cómo van a ser los tamaños del resto, ¿no? Que están a sus costados. Izquierda, derecha, arriba o abajo. Esa es la ventaja de conocer estas propiedades periódicas, ¿no? En cambio, si hablamos de propiedades físicas, por ejemplo, la conducción eléctrica, todos los metales conducen la electricidad, hemos dicho, ¿no? Pero no todos, pues, lo hacen con la misma facilidad. Y no hay una secuencia, jóvenes, para decir que ese que está acá a este lado es más conductor, ese que está al otro lado es mejor conductor, no. En cambio, las propiedades periódicas, sí, ¿no? O sea, puedo decir que el que está más a la derecha, o más a la izquierda, o más hacia arriba, o más hacia abajo, va a tener mayor medida de esta propiedad. Esa es la ventaja de conocer estas propiedades periódicas. Bien, son cuatro propiedades periódicas básicas. No son las únicas, desde luego, pero nosotros vamos a tratar solamente cuatro, porque eso es lo que nos pide, pues, el prospecto de la emisión de las amar. Es algo que también vamos a mencionar a otras de ellas, ¿no? En el transcurso de la clase. La primera se conoce como electronegatividad. Ya lo hemos escuchado, ya hemos hablado de él como característica, ¿no? De los elementos no metálicos, pero aquí lo vamos a ver como propiedad. O sea, como una medida, ¿no? Con cantidad numérica, ¿no? O sea, ya no solamente, pues, una palabra, ¿no? Simplemente, sino ver, pues, como una cantidad que se puede medir, ¿no? La electronegatividad EN se define de esta manera, jóvenes, ¿sabes? Esta propiedad mide la fuerza relativa. O sea, fuerza relativa es una cantidad numérica sin unidades, porque ustedes saben por física que la fuerza se mide en Newton, en dinas. Aquí no, no es una fuerza relativa. Un número, que me va a decir, jóvenes, que indica la fuerza que tienen los átomos para atraer electrones hacia sí de otros átomos al formar un enlace químico o a formar enlaces químicos, ¿no? Quiere decir que cada átomo, jóvenes, tiene una fuerza particular, una medida, ¿no? De una fuerza particular que sirve para reconocer cuando se forma un enlace químico qué va a pasar con los electrones de este enlace, ¿no? Si el átomo presenta una fuerza bastante grande de electronegatividad, vamos a ver que ese átomo va a atraer los electrones hacia sí, y el otro que tiene menos fuerza lo va a ceder, ¿no? Y de esa forma yo puedo predecir no solamente la fuerza, ¿no? Con la cual atraen los átomos a los electrones, sino también los tipos de enlace que se van a formar. El siguiente capítulo que vamos a tratar, enlace químico, va a depender, jóvenes, de esta propiedad que es la electronegatividad. Entonces, así se define la fuerza relativa de los átomos para atraer electrones hacia sí de otros átomos al formar enlaces químicos. Si dicha fuerza, jóvenes, es grande, como se va a presentar en algunos elementos químicos, respecto, pues, de un átomo a otro con quien formar el enlace, normalmente cuando la diferencia es grande en valores, se provoca, jóvenes, la ionización de los átomos. Quiere decir que el átomo más electronegativo prácticamente va a arrancar a los electrones del otro átomo porque tiene mucha fuerza para atraer electrones, y va a formar un anión. El otro átomo, que tiene menos electronegatividad, menos fuerza, como que lo va a ceder, y va a formar un catión. Catión-anión tienen cargas opuestas y se van a atraer, jóvenes, formando un enlace llamado el enlace iónico. Y eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero tiene que ver con esto de la electronegatividad. Es una propia química, jóvenes, porque noten que para medirlo yo debo formar un enlace con otros átomos. Quiere decir que yo no puedo medir la electronegatividad de un átomo aislado, separado, sino siempre debe estar combinado con otro para medir esa fuerza. Claro que en esta clase no vamos a medir la fuerza, solamente vamos a conocer la definición, porque las medidas ya están hechas. Nosotros solamente vamos a comparar valores, vamos a decir, de acuerdo al valor, quién es más electronegativo, quién es menos electronegativo, quién tiene mayor tendencia a ganar electrones o a perder electrones, o de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica, saber quién es más o menos electronegativo. Por ejemplo, así se puede predecir un tipo de enlace, miren, conociendo la electronegatividad. Aquí, por ejemplo, voy a unir un átomo de sodio con un átomo de cloro. Aquí coloco media molécula, porque un átomo es la mitad de esta molécula, se unen y forman el cloro de sodio. ¿Qué ha pasado con los electrones entre estos dos átomos? Le van a preguntar. Para eso ustedes tienen que conocer los valores de electronegatividad. Consultan la tabla periódica y van a encontrar esto, que la electronegatividad del sodio, su valor es 1,0 en una escala, propuesta por un químico norteamericano llamado Linus Pauli. Y la electronegatividad del cloro es 3,0. Hay una enorme diferencia porque el cloro es el triple de fuerte para atraer electrones que el sol. Entonces, cuando el sodio y el cloro se unen, el cloro, como es más fuerte, le va a quitar los electrones al sodio y van a aparecer estos iones. El sodio se va a ver positivo porque va a ceder los electrones y el cloro se va a ver negativo porque va a ganar esos electrones. Y aquí se va a producir un enlace llamado el enlace iónico. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en estas fuerzas, en estos valores. Vamos a ver que cuando las fuerzas son casi iguales, no se van a poder quitar los electrones porque es como si dos musculosos jóvenes jalaran una cuerda, ¿no? Entonces la cuerda va a estar más para un lado, para el más fuerte, pero no completamente, ¿no? En cambio, aquí en el enlace iónico es como si ustedes estuvieran en un extremo de una cuerda una persona musculosa y al otro lado pues un flaquito, ¿no? Su fuerza es muy pequeña. Ustedes prácticamente lo jalan y le quitan los electrones y desaparecen los iones. Se pulsa el enlace iónico. Entonces, esta medida que se llama electronegatividad nos indica justamente eso, ¿no? La fuerza que tienen los átomos para atraer electrones. Aquí hemos visto la aparición de iones porque la diferencia en valores es bastante grande, ¿no? Cuando la diferencia de las electronegatividades de los átomos es baja, o sea, los elementos que se van a unir tienen valores muy cercanos entre sí, no se produce ya los iones, ¿no? Obviamente los electrones van a estar más cerca de uno que de otro, ¿no? Y se produce lo que se llama el enlace covalente polar, ¿no? Vamos a ver eso también, la teoría de enlace. Bien, la medida de las electronegatividades de jóvenes se han establecido y están calculadas sobre la base de una escala propuesta por un químico norteamericano llamado Linus Pauling. La escala, por eso, de electronegatividad se llama la escala de Pauling. Son cantidades numéricas que empiezan jóvenes desde 0,7 hasta 4,0. Lo curioso de esta escala es que no hay cero, ¿no? Significa que todo átomo, sea metal o no metal, tiene un valor de electronegatividad, ¿no? Siempre y cuando se pueda formar un enlace, porque si no se forma enlace, no se puede medir la electronegatividad. Es por eso que para algunos elementos de la tabla periódica no se ha logrado medir hasta ahora, ¿no? El valor, porque los compuestos que se ha querido sintetizar a partir de ellos con enlaces no duran mucho tiempo y el tiempo suficiente para hacer la medida, ¿no? Pero la mayoría sí tiene electronegatividad porque pueden formar enlace con otro. En la forma actualizada, jóvenes, de esta escala, la electronegatividad se indica con un número hasta con dos decimales, ¿no? Esa es la forma actualizada. Aquí les voy a mostrar, miren, esta tabla periódica no es tan, pues, nítida porque no está, pues, en 4K. Hay algunas tablas que son bien nítidas, esto no, pero pueden ver jóvenes que cada elemento químico tiene un número abajo hasta con dos decimales. Esos son sus valores de electronegatividad. Esta tabla periódica solamente sirve para ver electronegatividad, ¿no? Por eso, las tablas periódicas ustedes las van a usar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Hay tablas periódicas que tienen muchos datos y confunden. Entonces, aquí ustedes pueden entrar a internet y ponen tabla periódica de electronegatividad y les va a mostrar tablas periódicas que solamente tienen un número, un dato numérico que son, pues, la propiedad que están midiendo, ¿no? Y ustedes lo pueden imprimir y tener, pues, como parte de su cuaderno, ¿no? Bien, noten, pues, los colores, ¿no? Amarillo bien clarito acá en los metales porque el extremo izquierdo son los metales. Aquí amarillo un poco más oscuro y recontro oscuro acá en los no metales donde los valores, están los valores más altos de electronegatividad. Esta es una tabla periódica actualizada porque la tabla periódica antigua que se usa incluso para el examen de admisión tiene la electronegatividad con un decimal, nada más aquí tiene con dos decimales, ¿no? Y conforme se va actualizando la escala de Pauling se va a incluir más decimales para hacer medidas más precisas. Lo que sí va a encontrar, jóvenes, es que el valor más pequeño lo tiene este elemento de acá, el FR, Francio. Este es el elemento menos electronegativo, significa que es el que menos fuerza tiene para atraer electrones. Tiene fuerza pero bajísima, ¿no? Y el valor más alto está acá en este lado oscuro, ¿no? Fluor, 3,98. Este es el elemento más electronegativo. Noten las posiciones opuestas, ¿no? El más electronegativo está a la derecha y el menos está hacia la izquierda. Metales, izquierda, no metales, derecha, ¿no? El más electronegativo está arriba y el menos electronegativo está abajo. Esa es la tendencia que ustedes deben conocer, jóvenes. En los problemas no le van a dar la electronegatividad, simplemente le van a dar las ubicaciones de los elementos. Si le dan una columna con dos elementos, ustedes van a decir que el más electronegativo es el que está más hacia arriba, el menos es el que está hacia abajo, ¿no? Si le dan una fila que es un periodo, ustedes van a decir el más electronegativo está a la derecha y el menos electronegativo está a la izquierda. Nada más van a hacer eso, comparaciones, porque no le van a dar las medidas, ¿no? Ni van a calcular ustedes las medidas de la electronegatividad porque ya está medido, ¿no? Ahora, pero aún así van a notar, jóvenes, que hay espacios en blanco, miren, para los gases nobles, porque los gases nobles no forman enlaces, ¿no? Salvo en esta actualización se ha logrado formar un compuesto con el xenón, pero el resto no forman enlaces y si no forman enlaces no se puede medir la electronegatividad. Hay otros, por ejemplo, estos últimos elementos que están acá abajo son radiactivos, y no existen en la naturaleza, ¿no? Todos son sintéticos, ¿no? Entonces no existen una cantidad suficiente para poder formar un compuesto y medir su electronegatividad. Solamente se ha logrado medir para aquellos, pues, que formen enlaces, ¿no? Bien, el francio es un material, pues, radiactivo, ¿no? O sea que no existe en la naturaleza, ha sido creado sintéticamente, ¿no? Y si se puede extraer en la naturaleza es una cantidad tan bajita, ¿no? Que casi, pues, se desprecia, ¿no? Francio se obtiene, pues, de forma sintética para su estudio, pero igual no dura mucho tiempo, jóvenes, se desintegra y se consume, ¿no? Por eso, en la química se estudia, pues, a los primeros elementos que son más estables. Los últimos se conocen como referencia nada más, pero no tienen, pues, mucha utilidad, al menos en la química, ¿no? En la física, tal vez, ¿no? Como el caso de estos últimos elementos, ¿no? Para generar partículas subatómicas nuevas, ¿no? O para fabricar, pues, artefactos nucleares. Pero en química, no, porque son inestables. En química se estudia, pues, a los más pequeños, ¿no? Bien, esta es una buena pregunta y se ve, jóvenes, que este estudiante ve muchos, pues, dibujos animados, ¿no? En los dibujos animados, normalmente, pues, a los desechos radiactivos lo colorean de verde, ¿verdad? De verde, ¿no? Este es material radiactivo, pero en realidad, pues, no son verdes, ¿no? Los materiales radiactivos incluso pueden ser incoloros o pueden ser, pues, de color negro o amarillo. Eso depende de qué están constituidos, ¿no? De qué están constituidos. Por ejemplo, el uranio, ¿no? Que es un material radiactivo, sus minerales, sí tienen, pues, color verdoso, pero el radio, por ejemplo, tiene color, pues, amarillo, el radio también es radiactivo, ¿no? El tecnesio tiene, pues, color blanco y así es variable, ¿no? Solo que lo solemos relacionar con el color verde y hay un símbolo, ¿no? Específico para material radiactivo, ¿no? Pero los materiales radiactivos jóvenes solamente se estudian, pues, dentro de la física, Dentro de la química, ¿no? El polonio también, pues, este, es radiactivo, ¿no? Esto fue descubierto por María Curie, ¿no? El radio y el polonio, ¿no? Y ella justamente murió por los efectos de este material radiactivo, ¿no? Es un material, pues, muy peligroso, ¿no? El mismo radio, ¿no? El radio es tan potente jóvenes en radioactividad que brilla en la oscuridad, ¿no? Por eso de ahí recibe el nombre de la radioactividad de radio, ¿no? El mismo radón, que es radioactivo, acá, proviene de radio, por eso se le llamaba, pues, radón. Se le bautizó con el nombre radón porque es una, un elemento que surge a partir de radio, emanación de radio, le llaman a radón, ¿no? Es así. Y muchas cosas más. Pero eso se estudia en la parte, pues, de la física, ¿no? Aquí solamente estamos viendo, pues, los que sí forman enlaces, los que no son radioactivos y para ello se mide, pues, la electronegatividad. Ahora, como les digo, en los exámenes y en las prácticas no vamos a medir los valores, o los valores nos van a dar o simplemente nos van a dar las ubicaciones para predecir qué valores o quién va a ser más electronegativo y menos electronegativo, ¿no? Ya estamos viendo la tendencia, la tendencia es aumenta hacia la derecha porque ahí están los no metales, la electronegatividad y aumenta de arriba hacia abajo, ¿no? Perdón, de abajo hacia arriba, ¿no? Ven los colores, miren, blanco, amarillo, 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 y se pone recontra amarillo pues para el hidrógeno, mayor electronegatividad, ¿no? 0,7, 0,79, 82, 82, 0,93, 0,98, 2,2, va aumentando, igualito, si vamos hacia la izquierda, de izquierda a derecha también va aumentando, ¿no? el valor. Bien, en la tabla anterior se observa que no hay medidas, ¿no? para algunos elementos como los gases nobles, los lantáneos y actinidos que están en el bloque, pues, este, fuera, algunos de ellos y los últimos elementos sintetizados. ¿Por qué no se ha medido la electronegatividad para ello? Porque a dichos elementos, pues, no forman compuestos lo bastante estables, ¿no? O que duren un poco de tiempo para hacer las medidas. Forman compuestos, pero en el instante se descomponen, se desintegran, ¿no? Y no hay tiempo para hacer las medidas. Por eso, la electronegatividad no se ha medido, pues, para todos, para la mayoría, sí, ¿no? Para lo más estable. Lo que sí hay que observar, muchachos, es que las medidas de las electronegatividades toman valores altos en los no metales. Los no metales tienen valores más altos de electronegatividad, excluyendo los gases nobles, ¿no? Porque los gases nobles no forman enlace. ¿Por qué tienen valores altos los no metales? Porque ellos tienen mayor fuerza para atraer electrones. Los valores bajos los tienen los metales porque su fuerza es muy pequeña. Los metales no tienen tendencia, jóvenes, a ganar electrones, más bien a perder electrones. Porque la electronegatividad mide eso, la fuerza para atraer electrones, ¿no? Así se verifica, entonces, para los problemas que vamos a considerar esto, que los valores de electronegatividad aumentan de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo que son las columnas, ¿sá? Si hay un problema, jóvenes, me dan tres elementos, X, Y y Z, ¿no? Y el elemento Z está en la derecha, él va a ser el más electronegativo. Luego sería, pues, Y que está en el centro y el menos electronegativo sería, pues, el X que está en la izquierda, ¿no? Porque es un metal. Así. Bien, esta es la tabla periódica que usualmente se utiliza a jóvenes a nivel de examen de admisión. Noten la diferencia, ¿no? Las electronegatividades ya son solamente con un decimal. Los valores ya están redondeados, ¿no? Lo que les mostré en el dibujo anterior es una tabla periódica actualizada, ¿no? Una de las últimas ediciones. Esto es lo que le han pegado pues la foto no muy nítida, ¿no? Pero igual, eso todavía no se utiliza al 100%, ¿no? Esto es lo que se utiliza. Miren el flúor, aquí tiene pues el valor más alto en rojo, lo más alto está en rojo. Los tres más altos son el FON, debo recordar esto, flúor, oxígeno, nitrógeno. Ellos vamos a ver que debido a su elevada electronegatividad forman un enlace particular en las moléculas llamadas el enlace por puente de hidrógeno por su elevada electronegatividad. El cloro y el broma también poseen valores altos. Los valores medios están en amarillo y los valores bajos están en verde, ¿no? Más claro verde, más bajo, ¿no? Porque acá está lo más claro. Claro que hay algunos saltos o excepciones, ¿no? Aquí como este grupo que debería estar acá junto con los amarillos, pero la tendencia general es que va a aumentar hacia la derecha y de abajo hacia arriba, ¿no? Deben reconocer eso. Bien, la electronegatividad, jóvenes, entonces como propiedad mide la fuerza, estos números indican la fuerza, que tienen los átomos para atraer electrones al formar un enlace. Pero como característica la electronegatividad es propia de los no metales, ¿no? Sabemos eso, los no metales son electronegativos. En medidas también pues tienen valores altos, pero no significa, jóvenes, que si los metales no son electronegativos no tengan valor de electronegatividad. Sí tienen valores, pero muy bajos, ¿no? Por eso como tendencia natural la electronegatividad es una característica de los no metales, ¿no? De ganar electrones, de reducirse, de actuar como agente oxidante, ¿no? Es así. Esta es la primera propiedad, entonces recuerden qué cosa mide la electronegatividad y cómo es la tendencia, ¿no? Los valores más altos en los no metales, los valores medios en los metales del centro y los valores más bajos en los metales de la izquierda, ¿no? Bien, segunda propiedad se llama la energía de ionización. También se la puede conocer con el nombre de potencial de ionización. El nombre más corriente es energía de ionización, pero utilizan a veces la palabra potencial para referirse a esta propiedad con unas unidades distintas a las ordinarias, ¿no? Cuando hablamos de energía se mide normalmente en unidades mecánicas, en física es el Joules, ¿no? Y cuando se habla de potencial se habla pues de voltaje, pero ambos miden lo mismo, ¿no? La ionización de un átomo. ¿Cómo se define esta propiedad? La energía de ionización representa la mínima energía, el valor más pequeño de energía que debe de absorber un átomo en estado gaseoso para despojarse de su electrón más externo, o sea, para perder su electrón más alejado. Obteniéndose en este proceso un ion positivo o cation. Quiere decir que si yo quiero ionizar un átomo, quitarle un electrón a un átomo, debo utilizar un valor de energía. Esa energía se llama energía de ionización. Para medir esta energía se debe desarrollar este proceso, jóvenes, ¿ah? Yo debo tener un átomo e llevarlo al estado gaseoso. No se puede hacer la medida ni sólido ni líquido. En el estado gaseoso se hace porque hay menos interferencia de un átomo respecto a otro. Se le va a dar un valor de energía, energía inización, y cuando él la acepte va a perder su electrón y va a formar un cation. El valor de esa energía empleada se llama energía de ionización porque estamos generando un ion, un cation. El átomo ha perdido un electrón. La medida de esta energía jóvenes depende o va a depender o dependerá jóvenes de la tendencia que tenga el átomo para perder o ganar electrones. Por ejemplo, si este átomo fuese un metal, los metales tienden a perder electrones. Significa que él va a facilitar el proceso, se utilizaría un valor pequeño. Pero si este elemento fuese un no metal, los no metales no tienen tendencia a perder electrones, más bien tienen tendencia a ganar. Va a ser difícil quitarle un electrón, se va a requerir una mayor energía. Estos valores van a depender jóvenes de qué tipo de elemento sea, no metal o no metal y va a depender de su ubicación en la tabla periódica. Si está a la derecha, si está en el centro, si está en la izquierda de la tabla periódica. Igual, las medidas ya se han hecho, ya se han calculado, todas las energías de ionización están calculadas y están en las tablas periódicas. Claro, pero está mezclado con muchos datos, por eso a ustedes les conviene, si quieren pues tener acceso a información, yo les voy a mostrar una tabla periódica donde solamente hay energía de ionización, acá. No, solamente tiene símbolo de elemento y debajo un número. Esa es la energía de iniciación en unidades de kilojoules por mol, se llama, kilojoules, unidades mecánicas. Los valores se interpretan así, por ejemplo, al boro, si yo quiero ionizar, quitarle un electrón, este boro debe absorber 801 kilojoules por mol, es un valor no muy grande. En cambio, si quiero ionizar, por ejemplo, al yodo, quitarle un electrón, debe absorber 1008 kilojoules por mol. Los valores más bajos se encuentran acá a la izquierda, fíjense, para ionizar el potasio necesito solamente 419 kilojoules por mol, un valor que es menos de la mitad de mil que lo que posee el yodo. Y los valores más bajitos se van a encontrar acá en los metales. ¿Por qué? Porque los metales, como ellos pierden electrones con naturalidad, voy a utilizar poquita energía para quitarles el electrón, va a ser fácil para ellos. En cambio, los no metales, cuya tendencia es no a perder, sino a ganar, va a resultar un poco más difícil. Y va a ser recontra difícil jóvenes quitarle un electrón a los gases nobles. Noten que los gases nobles acá tienen los valores más altos, ¿no? De hecho, el valor más alto de todos lo tiene el helio. El helio es el átomo más difícil jóvenes de quitarle un electrón. ¿Por qué? Porque los gases nobles en general son estables. No van a querer cambiar su cantidad de electrones y quitarles va a ser pues muy difícil. Se requiere 2372 kJ de energía para quitarle un electrón pues al helio. El valor más bajo está acá en el lado izquierdo el cesio solamente se necesita 376 kJ para quitarle un electrón. Estos son los extremos, ¿no? El cesio está acá es el de menor energía de ionización. El más fácil de ionizar, el más fácil de quitar un electrón. Y en general jóvenes, los metales van a ser los más fáciles de ionizar. Los valores más altos, miren, están acá a la derecha. Muchos superan los mil grados, los mil, perdón, kilojoules, ¿no? Superan los mil, ¿no? Y el valor extremo lo tiene pues el helio, ¿no? El de mayor energía de ionización. Y si ustedes ven los números, fíjense en esta columna 1A de los alcalinos, ¿no? Francio, 380. Cesio, 376. Rubidio, 403, 419, 496, 500, 1300 para el hidrógeno. O sea, si avanzamos hacia arriba en una columna, el que está más hacia arriba es más difícil de ionizar. El que está hacia abajo es más fácil. Una fila, fíjense, cuarta fila, miren, potasio, 419, calcio, 500, escandio, 630, titanio, 659, y va aumentando, arsénico, 940, selenio, bromo, 1100, critón, 1300. O sea, los valores de electronegatividad aumentan en la misma secuencia que la electronegatividad que hemos visto. Hacia la derecha aumenta en una fila o periodo y hacia arriba en un grupo. Pero a diferencia de la electronegatividad, la energización sí se ha logrado medir para los gases nobles. Recuerde que la electronegatividad no se ha medido para los gases nobles porque los gases nobles no forman enlaces. En cambio, aquí no hay que formar enlaces, solamente hay que quitarle un electrón al átomo, ¿no? Así sea difícil, se le puede quitar, jóvenes, ¿sá? Se va a utilizar mucha energía, pero se puede quitar. Aquí todos tienen, pues, valores de energía de ionización. No es como la electronegatividad que algunos no lo tienen, ¿no? Pero la tendencia es la misma como podemos observar. Aquí está indicado. En la tabla anterior se observa que los metales poseen valores bajos de energía de ionización. Esto debido a que su tendencia natural es a perder electrones. Ellos nos van a facilitar, incluso nos van a agradecer que le quitemos el electrón porque esa es su tendencia. Mientras los no metales presentan valores altos debido a la tendencia a que ellos no pierden electrones, más bien ganan electrones, ¿no? Va a ser difícil quitarles sus electrones. Y los valores máximos los poseen los gases nobles debido a su estabilidad. A su estabilidad. Para un mismo átomo, jóvenes, se les puede quitar más de un electrón. Los valores que hemos visto en la tabla anterior son pues las energías que se han utilizado para quitar un solo electrón. Pero en teoría a los átomos se les puede quitar todos sus electrones. Desde luego, mientras más electrones se quiten, más difícil va a ser pues el proceso, ¿no? Pero se les puede quitar. Así, por ejemplo, miren, aquí voy a colocar tres valores de energía de ionización para un mismo átomo, para el magnesio. Esta es su ocasión siempre, recuerden, tengo el átomo en forma gaseosa, debe absorber energía y pierde su electrón. Esta energía es la energía de ionización. Es la primera para el magnesio porque está perdiendo un solo electrón. Este valor 738 está en la tabla que hemos dado y todos los valores que ven acá, acá está magnesio, 738, todos los valores son para quitarle un solo electrón, pero en realidad pues a los átomos se le puede quitar 2, 3, 4, 5, ¿no? Los valores que siguen ya son más complejos y más difíciles de calcular. En la tabla periódica que hemos mostrado está la primera energía de ionización, o sea, la energía para quitar el primer electrón. Para el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto electrón no está en la tabla periódica, ustedes tienen que buscarlo si quieren conocerlo ya en tablas de energía de ionización. Eso en la web, ¿no? En los libros universitarios también. El magnesio, para quitar su primer electrón, debe absorber este valor, 738, y forma un catión. Pero si una vez que yo tengo el magnesio más uno, quiero quitarle el siguiente electrón, haría lo mismo que el anterior, ¿no? Al magnesio lo llevo al estado gaseoso, pero más uno, y le voy a dar ahora 1450, y va a perder el segundo electrón. Tendríamos aquí el magnesio más dos. Ahora, estando como magnesio más dos, puedo quitarle un electrón más, ¿no? Pero debo darle energía a 7730 kJ, se pierde su electrón y quedaría el magnesio más tres. Y así puedo quitarle todos los electrones al magnesio. Pero ustedes van a notar, jóvenes, que a medida que se van quitando más electrones, se utiliza más energía porque se vuelve más difícil cada vez. La primera energía siempre puede ser la más baja porque es quitarle un solo electrón, Quitarle lo siguiente pues es más alta, ¿no? Y la explicación es sencilla. Se observa que a medida que se van quitando más electrones, el proceso requiere mayor energía. Esto se debe, jóvenes, al hecho de que a medida que vamos desarrollando el proceso, la cantidad de electrones va disminuyendo, pero solamente cambian los electrones, los protones siguen iguales en el núcleo. Significa que los protones van a atraer con mayor fuerza a los electrones y va a ser más difícil quitar el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Aumenta la atracción del núcleo hacia los electrones más externos, ¿no? Por eso es cada vez más difícil. Miren, la primera energía 738, la segunda energía casi lo duplica, ¿no? La tercera energía pues es 7000, ¿no? La cuarta va a ser mucho más grande, ¿no? 10.000 y así. Pero nosotros vamos a ver solamente la primera medida, esto ya como referencia, ¿no? Lo que sí hay que recordar es esta variación. Al igual que la electronegatividad, la energía de iniciación toma valores altos en los no metales, en los gases nobles, valores extremos, ¿no? Así se verifica el aumento de valores de izquierda a derecha. Los valores más altos están en la derecha, ¿no? En un periodo y de abajo hacia arriba. Los valores más altos están hacia arriba. Recuerden eso, porque los problemas me van a dar la acción de los átomos, ¿no? Si está en la izquierda, en la derecha, en el centro, arriba hacia abajo y si me piden quién tiene mayor energía de iniciación debe buscar el que está más hacia la derecha, más hacia arriba, ¿no? Porque así aumenta la energía de ionización. Tercera propiedad. Perdón, segunda propiedad. Tercera propiedad se llama afinidad electrónica. La palabra afinidad, ustedes que dominan pues el curso de lengua, saben pues que es atracción, Atracción, gusto, ¿no? Electrónica tiene que ver con los electrones, ¿no? Esta propiedad va a medir, jóvenes, la facilidad con la cual un átomo recibe electrones o acepta electrones, ¿no? Se llama afinidad electrónica. En algunos libros también lo llaman electroafinidad, ¿no? Es al revés pues el nombre, ¿no? Es lo mismo. Y también corresponde a la mínima energía, ¿no? Al igual que la propiedad anterior, es mínima energía, pero aquí puede ser o bien liberada o bien absorbida, ¿no? Por un átomo en estado gaseoso, ¿cuándo acepta un electrón? Noten la diferencia, en la propiedad anterior se perdía un electrón, aquí no, aquí se va a aceptar un electrón porque estamos hablando de afinidad, ¿no? de los electrónicos y formar un anión, aquí se forma un anión en la propiedad anterior, energía de ionización se formaba cationes, ¿no? La energía absorbida, porque puede ser absorbida, es propio de los metales diamagnéticos. Si ustedes se acuerdan, los diamagnéticos eran átomos que tenían todos sus orbitales llenos, todos los lugares llenos. Esos átomos jóvenes, si usted le da un electrón, no lo va a aceptar, ¿por qué? Porque todos los espacios ya están llenos, ¿no? La única forma de hacer que acepte es dándole energía adicional, forzándole, ¿no? A que acepte el electrón. Por eso, siempre que se mida una afinidad electrónica por energía absorbida, se va a dar para los metales, principalmente para los diamagnéticos, ¿no? En cambio, va a ser energía liberada para los no metales, porque los no metales, cuando usted le den un electrón, él lo va a recibir con gusto, pues porque esa es su tendencia, ¿no? y va a liberar energía. Por eso, la energía de afinidad electrónica se mide, pues, de esta forma, ¿no? Si es un metal, la reacción va a ser así. Al metal yo, o al elemento, debo llevar al estado gaseoso, debo darle un electrón. Ya no va a perder, aquí se va a ganar un electrón. Le voy a dar energía y se va a convertir en un anión. Esta energía es la afinidad electrónica. Pero noten que en este proceso es absorbido, porque se le está sumando. Pero si el elemento fuese un no metal, igual lo llevo al estado gaseoso, usted le da un electrón, él sí lo va a aceptar, pues el no metal sí lo acepta, ¿no? Se va a formar un anión y va a liberar energía. Esa energía liberada también se llama afinidad electrónica. La diferencia está en que en un caso es absorbida, en otro caso es liberada, pero igual es energía para formar un anión, luego de que el átomo acepte un electrón. Normalmente nosotros en los problemas vamos a analizar la energía liberada. La energía absorbida van a ser pues valores especiales, ¿no? Vamos a analizar normalmente la energía pues liberada. Y en esta tabla periódica seccionada porque la afinidad electrónica no se ha podido medir para todos los elementos, por eso tenemos una porción nada más de la tabla. Los signos negativos que pueden ver acá de estos números representan jóvenes energía liberada. Energía liberada. ¿Por qué el signo negativo? Eso ya tiene que ver con esta ecuación, jóvenes. Cuando veamos el capítulo de reacciones químicas vamos a ver una propiedad llamada variación de entalpía. Triangulito H lo representa, ¿no? Cuando esa variación pues es negativa indica que el proceso es exotérmico, ¿no? O sea, se libera energía. Por eso aquí para los no metales encontramos que acá están, miren, no metales, los valores pues son negativos porque son energía liberada. Ustedes van a analizar solamente el número, ¿no? En cambio, miren, para los gases nobles y para estos acá 2A alcalinos térreos son valores positivos porque es energía absorbida. Esto no lo vamos a considerar, vamos a considerar solamente los valores negativos como tendencia, ¿no? Noten, miren, de que sin considerar el signo la afinidad electrónica aumenta hacia arriba, miren, 270, 295, 327, 349, luego se reduce, ¿no? Pero la tendencia es aumentar hacia arriba y en una fila también aumenta hacia la izquierda, hasta hacia la derecha, aumenta de izquierda a derecha. Noten aquí en esta fila, por ejemplo, para el potasio, se libera 48, para el galio 28, 119, 78, 195, va aumentando, sin considerar esto, los positivos, solamente los negativos. Vamos a ver, jóvenes, que la afinidad electrónica es la propiedad periódica más difícil de medir. ¿Por qué? Porque una cosa es que el átomo forme un enlace y ahí puedo medir la electronegatividad. Otra cosa es quitarle un electrón a un átomo, se puede hacer a la fuerza, se puede medir la energía y la ionización, pero hacer que un átomo acepte un electrón, esa es la parte complicada, ¿no? Porque aquí hay que forzar a que el átomo acepte un electrón y los únicos que aceptan de buena manera, porque tienen gusto por los electrones, son los no metales. En los metales pues esta tendencia es forzada, ellos no van a querer recibir al electrón porque su tendencia normal es a perderlo. Es por eso que esta tabla periódica no está completa, o sea, para los metales, salvo para los alcalinos y alcalinos térreos, está medido, pero para el resto no, no está medido, ¿no? Pero lo que nosotros debemos considerar para los ejercicios solamente es la tendencia. Aquí, jóvenes, esto es como información pues teórica, ¿no? En los problemas tampoco nos van a dar a los números, ¿no? Nosotros solamente vamos a verificar esta tendencia, ¿no? El mayor valor de afinidad electrónica lo tiene el cloro, si le preguntase en teoría, ¿no? ¿Cuál es el elemento que recibe más fácilmente los electrones? Ustedes van a decir el cloro, él libera la mayor cantidad de energía cuando acepta el electrón, es el cloro. Los menores valores, no se puede hablar aquí de menores valores porque hay valores tanto negativos como positivos, incluso hay valor cero para el nitrógeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, solamente aquí se analiza el mayor valor. La tendencia es esto y esto es lo que tienen que recordar para los ejercicios. Primero, a diferencia de la electronegatividad y la energía de iniciación que eran las dos primeras propiedades, la afinidad electrónica es la más difícil jóvenes de medir pues es muy complejo mantener a los aniones generados en este proceso porque el átomo no siempre acepta el electrón. Sí puede perderlo pero aceptarlo no, es complejo, ¿no? Por eso, si se considera solo las medidas de energía liberada, o sea, las medidas negativas, se verifica que esta propiedad también jóvenes aumenta de izquierda a derecha. Los valores más altos lo tienen los no metales, los halógenos porque ellos tienen mayor tendencia a ganar. No se incluye aquí tampoco los gases nobles, ¿ah? Y eso en una fila y en un grupo o columna aumenta de abajo hacia arriba. Hacia arriba están los que tienen mayor facilidad para ganar electrones, ¿no? Los que tienen mayor afinidad por los electrones. Bien, última propiedad. Las tres propiedades jóvenes se parecen entre sí, Porque la electronatividad es fuerza para ganar electrones, ¿no? Valores altos en los no metales. La energinización, energía para quitar electrones. Hay mayores valores para los no metales porque los no metales pues no pierden electrones así, nada más, es más difícil no quitarlo. Y la afinidad electrónica es atracción por los electrones, también alto para los no metales. En cambio, esta cuarta propiedad, sí vamos a ver jóvenes, que es característico de los metales, el radioatómico. Bien, el radioatómico, jóvenes, se define como la distancia que existe entre el núcleo de un átomo, ¿no? Es una longitud y su electrón más externo. O sea, si trazamos una línea desde la superficie del núcleo hasta el lugar donde se encuentra el electrón más lejos, más lejano en la nube electrónica, eso va a ser el radio pues del átomo. Esta medida es proporcional al volumen y al tamaño del átomo, significa que el átomo va a ser más grande, va a ocupar más espacio si tiene mayor radio. Por eso, jóvenes, se analiza, está apropiada los problemas, pero también en vez de radioatómico le puede venir pues el volumen atómico, ¿no? Pero que es prácticamente lo mismo porque el volumen depende del radio, ¿no? Bien, como toda propiedad química, jóvenes, no se puede medir para un átomo de forma aislada, sino ese átomo se debe enlazar con otro para medir sus tamaños. Es una propiedad química. Se debe formar un enlace. Pero aquí viene el problema, ¿no? Como hay tres tipos de enlace, enlace iónico que se da entre iones, enlace covalente que se da entre no metales y enlace metálico que se da pues entre metales. Hay diferentes tipos de radios atómicos, ¿no? Radio metálico, radio covalente, radio iónico. Nosotros lo vamos a llamar simplemente radioatómico. Pero la medida no se puede calcular, jóvenes, para un solo átomo, sino siempre se calcula cuando se forma un enlace. Esto se hace con un aparato llamado el difractor de rayos X. Se forma un enlace entre dos átomos, se lanza estos rayos X y se puede medir la distancia, jóvenes, entre los dos núcleos. Si yo conozco pues la distancia internuclear, puedo medir pues la distancia de cada pues radio, ¿no? Que hay. Esto se va a desarrollar así. En estos casos, ¿no? Este es el caso general, fíjense. Se debe formar un enlace entre dos átomos y se puede medir esta distancia entre los dos núcleos. Distancia internuclear. Por lo tanto, pues el radio sería la mitad de esa distancia, ¿no? La mitad. El problema es que cuando se mide jóvenes o se forma un enlace, las nubes electrónicas de los átomos cambian, se distorsionan. Significa que los radios no van a ser exactos, ¿no? Van a ser radios promedios, ¿no? Porque aquí se ha modificado, noten. Cada uno es una esfera, ¿no? Cada uno es una esfera, pero al unirse se ha distorsionado y la medida pues no es exacta. Es aproximada, pero igual nos sirve como referencia para determinar pues el tamaño y el volumen de los átomos, ¿no? Es así. Dependiendo de los enlaces, se puede llamar radio metálico, aquí tenemos dos metales, medimos la distancia internuclear, sería dos veces a radio, ¿no? Radio aquí, radio aquí, dos veces a radio. Radio covalente, que sería la mitad de esta distancia internuclear, radio iónico, que sería pues la suma, ¿no? De radio del cation más el radio del anión y ya se puede medir de forma indirecta. Es complejo la medida, jóvenes, ¿sabes? Por eso aquí también las medidas ya están hechas, nosotros simplemente vamos a analizarlos, ¿no? Bien, también jóvenes hay una tabla periódica de radios, ¿sabes? Ustedes ingresan a la web y ponen tabla periódica de radios atómicos y les va a mostrar diferentes tablas periódicas, ¿no? Yo he escogido esta de acá. con modelos de esferitas, ¿no? Para que vean los tamaños relativos, fíjense, tamaños relativos. Noten que ahora los que tienen valores más altos de radio son los metales en el lado izquierdo, ¿no? En cambio, en las otras propiedades los valores más altos los tenían los no metales a la derecha, ¿no? Electronegatividad, energía y inicia afinidad electrónica eran valores más altos hacia la derecha, pero el radio es al revés. Los valores más grandes los tienen pues los átomos metálicos a la izquierda y ven pues la tendencia, ¿no? Va aumentando en una fila de derecha a izquierda va creciendo el radio y en una columna va creciendo de abajo hacia, de arriba hacia abajo, ¿no? Más grande. El átomo más grande sería el cesio, su radio es 298 unidades de longitud, que en este caso se utiliza el picómetro, es una unidad muy pequeña, ¿no? 10 a la menos 12 metros para medir el tamaño de los átomos. El átomo más grande es el cesio, 298 picómetros y el átomo más pequeñitos en los dibujitos lo encontramos acá para el helio, miren, 31 picómetros. Noten los extremos, ¿ah? Derecha, ¿no? Y hacia arriba más pequeñitos, izquierda y hacia abajo más grandes, ¿no? más grandes. La tabla periódica mostrada nos indica la medida de los radios en picómetros. Todos estos números que ven abajo son longitudes en picómetros, cada picómetro es 10 a la menos 12 metros. Nótese que los elementos metálicos que están en el centro y a la izquierda poseen mayores radios, ¿no? Acá también están los colores que indican metales, no metales, semimetales, ¿no? El cesio es el átomo más grande y el helio es el átomo más pequeño. Se verifica esta tendencia, recuerden, los valores aumentan de derecha a izquierda en una fila, en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo, ¿no? Aumenta hacia radio. Por eso los problemas de repente no me van a dar las medidas de los radios, pero sí me van a dar los lugares donde se encuentran los elementos, ¿no? Si tengo un elemento pues a la izquierda y otro a la derecha, el que está a la izquierda va a ser más grande, va a tener mayor tamaño y el que está más hacia abajo va a ser más grande, Va a tener mayor tamaño y esta propiedad es contraria a las tres primeras que hemos visto, las tres primeras varían en una misma dirección, van hacia, aumentan hacia la derecha, hacia la zona de los no metales y de abajo hacia arriba, en cambio aquí va al revés, va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Hay que recordar esa tendencia. Bien, vamos a finalizar ya acá viendo jóvenes algunos detalles adicionales de estas propiedades, radio iónico, esto ya no es una propia periódica, propia periódica lo hemos enumerado, ¿no? Uno, electronegatividad, dos, energía de ionización, tres, afinidad electrónica, cuatro, radio atómico, este es radio de los iones ya, ya no de los átomos, ¿sá? Bien, representa la medida de los radios de los átomos luego de ionizarse, ¿no? O sea, luego de que el átomo pierda o gane electrones. Por lo general, dichas medidas se reducen al formar cationes. Recuerden que los cationes se producen por pérdida de electrones. Entonces, si tenemos un átomo inicial y este pierde electrones, se hace más chiquito, ¿no? Se vuelve más pequeño porque su nube electrónica se comprime al haber menos electrones, ¿no? Y se incrementa el radio al formar los aniones. Los aniones se producen por ganancia de electrones. Quiere decir, jóvenes, que si un átomo gana electrones, se hace más grande, ¿no? Porque su nube electrónica va a ocupar ahora más espacio. Esto quiere decir, jóvenes, que los radios iónicos de los metales, los metales forman cationes porque pierden electrones, van a ser pequeños comparados, pues, con los radios iónicos de los no metales que forman aniones que van a ser grandes, ¿no? O sea, el radio atómico como propiedad periódica, los metales tienen mayor tamaño, pero el radio iónico es otra cosa, aquí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, el metal puede tener un radio bastante grande, ¿no? Pero cuando se ioniza se vuelve pequeñito, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando en los problemas me den un átomo neutro, me den un cation o me den un anión. Siempre el anión va a tener mayor radio y el cation va a tener menor radio, porque el cation ha perdido, se hace más pequeño, el anión ha ganado, se hace más grande. El neutro tiene una medida ya definida que le hemos dado en las propiedades periódicas, ¿sabes? Así lo veríamos, fíjense, Miguel, acá en negro se muestra los tamaños normales de los átomos, todo en negro son los tamaños normales y en celeste se muestra, pues, el tamaño del átomo una vez que se ha ionizado. Fíjense, en estas dos primeras columnas, 1A, 2A, son metales, alcalinos y alcalinos térreos, fíjense el cesio, no hay negro, ese es su tamaño normal, pero cuando el cesio forma, el cesio más 1 se ioniza, se vuelve pequeñito, se comprime, casi a la mitad, jóvenes, de su tamaño. Todos los metales, sus tamaños normales están en negro, pero sus iones están pues en celeste, ¿no? Una vez que se ionizan, se comprimen, se hace más chiquito. Y noten ahora, miren, el grupo A6A y 7A, son los metales anfígenos y halógenos, igual, su átomo inicial neutro está en negro y lo de celeste es su ion. Aquí son aniones, miren, cómo han crecido en tamaño. Este era el tamaño normal del oxígeno, pero cuando formó el anión, menos 2, ha crecido, casi al doble, jóvenes, pues los aniones tienen enormes tamaños comparado con los cationes, que tienen pequeños tamaños. Acá los gases nobles están dados como neutros, porque ellos no forman pues ni cationes ni aniones, ¿no? Pero los átomos cuando se ionizan positivamente se comprimen y cuando se ionizan negativamente se expanden, se hacen más grandes. Por eso, para los ejercicios, vamos a conseguir esta regla para resolver los problemas. No me van a dar, jóvenes, las medidas de los radios, pero sí me van a dar aniones y cationes y yo debo comparar quién va a tener pues mayor radio o menor radio. Si un mismo elemento químico, jóvenes, forma cationes y aniones, se cumple esto para sus radios, ¿no? Siempre el anión va a tener mayor radio, el cation va a tener menor radio y el neutro va a tener su radio ya definido según la propiedad periódica radioatómica. El anión, mientras más electrones haya ganado, más grande va a ser jóvenes porque va a expandir su nube electrónica. Mientras que el cation, mientras más electrones pierda, se va a hacer más pequeñito, ¿no? Porque su nube electrónica se va a reducir en cantidad de electrones. El átomo neutro desde luego ya tiene un tamaño fijo, ¿no? En el caso de que se tengan especies isoelectrónicas, si ustedes se acuerdan, las especies isoelectrónicas son átomos o iones con igual configuración electrónica y la misma cantidad de electrones, ¿no? Uno puede pensar, jóvenes, que si dos átomos tienen la misma cantidad de electrones, tienen la misma configuración, deberían tener el mismo radio, ¿no? Porque el último electrón estaría en el mismo lugar, pues, ¿no? Porque tiene la misma configuración. Pero no es así porque pueden tener la misma cantidad de electrones, pero sus protones son distintos, ¿no? Y si hay más protones en el núcleo, hay más atracción hacia los electrones, el átomo se hace más pequeño. Para los isoelectrónicos se cumple esto, ¿a qué radio es inverso a Z? Número de protones. Significa que el átomo de estos isoelectrónicos que tenga más protones va a ser más chiquito y el átomo que tenga menos protones va a ser más grande porque son inversamente proporcionales. Como en este caso, fíjense. Aquí tenemos cuatro iones, dos cationes, dos aniones. Todos son isoelectrónicos, o sea, tienen todos 18 electrones. Él tenía 20, perdió 2, tiene 18. Él tenía 19, perdió 1, 18. Él tenía 17, ganó 1, 18. Él tenía 16, ganó 2, 18. Todos tienen 18, y en teoría todos deberían tener igual radio, pero no es así. El radio más grande lo va a tener el anión azufre. ¿Por qué? Porque tiene menor Z, menor Z. A menor Z mayor radio. El radio más pequeño lo va a tener este cation. ¿Por qué? Porque tiene mayor Z, ¿no? A mayor Z menor radio. Son inversamente proporcionales cuando son isoelectrónicos. Normalmente los aniones van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque al ganar electrones se han expandido. Los cationes van a ser más pequeños porque al perder electrones se han comprimido. Bien, la explicación de estas dos relaciones acá y acá se debe, jóvenes, al hecho a que a mayor número de protones y menor número de electrones mayor será la atracción del núcleo hacia los últimos electrones que ahora son menos, ¿no? Por lo que la nube electrónica se comprime y al raro disminuye. Y eso explica por qué estos cationes son más pequeños, ¿no? Y aquí también estos cationes son más pequeños, ¿no? porque sus protones superan a sus electrones en número y se comprime porque se atraen pues se comprimen, ¿no? En cambio, los aniones son más grandes porque los electrones superan a los protones. Esos electrones no van a tener tanto control por los protones, se van a alejar más y se va a ser más grande, ¿no? Más grande. Bien, finalizamos con esto ya para desarrollar los ejercicios. Vamos a hablar, jóvenes, del carácter metálico y carácter no metálico de los elementos. Estas propiedades químicas que hemos mencionado muestran una tendencia, ¿no? De cuán metálico o cuán no metálico va a ser un elemento químico y eso se conoce como el carácter de un elemento, ¿no? Un elemento, jóvenes, va a ser más metálico que otro si tiene mayor carácter metálico, ¿no? Y más no metálico si tiene pues mayor carácter no metálico. Pero para definir estas propiedades yo debo evaluar todos los números que hemos visto en las propiedades, ¿no? Si esos números son extremos, ¿no? Voy a definir pues estos carácteres, ¿no? El carácter metálico se presenta, jóvenes, el mayor carácter metálico en aquellos metales cuyas medidas de las propiedades metálicas se dan al extremo. Lo mismo para los no metales, ¿no? Esto se entiende así. En el caso de los metales se dice que tienen mayor carácter aquellos que manifiestan las propiedades químicas metálicas en mayor grado. ¿Cuáles son? Propiedades como la tendencia a oxidarse. El que tiene mayor tendencia a oxidarse, que es el poder reductor, es más metálico que otro, ¿no? Facilidad para formar cationes, más metálico. Más electropositivo, más metálico. El que tiene mayor tamaño, mayor radio, mayor volumen, es más metálico que otro. Igual en el caso del carácter no metálico, ¿no? ¿Y quiénes son los que poseen mayor carácter metálico? ¿Quiénes tienen mayor radio tamaño? Los que están hacia la izquierda, ¿no? ¿Quiénes tienen, pues, tendencia a oxidarse fácilmente, no perder electrones? Los que están a la izquierda. Por eso, en la izquierda de la tabla periódica están los elementos metálicos de mayor carácter. Por el contrario, ¿no? El carácter no metálico, en el caso de los no metales, se tendrá mayor carácter si manifiestan en mayor grado las propiedades químicas no metálicas, como la tendencia a reducirse, el poder oxidante. Los que tienen mayor electronegatividad. Los que tienen alta energía de ionización y alta afinidad electrónica. ¿Y dónde están esos elementos? En el lado derecho, pues, de la tabla periódica, ¿no? O sea, los más más de los metales, el jefe de los metales, si quieren llamarlo así, está, pues, a la izquierda y hacia abajo, ¿no? Y el más más de los no metales, ¿no? El jefe de los no metales está a la derecha y hacia arriba, porque esa es la tendencia. Sin incluir, pues, a los gases nobles, porque los gases nobles no tienen todas las medidas, a como hemos visto. Sobre todo la electronegatividad y la afinidad electrónica no tienen, pues, medidas precisas, ¿no? La variación general de estas propiedades, considerando la ubicación de los elementos por periodos y grupos, presenta en este esquema, ¿no? Así. Miren, si consideramos la horizontal, los periodos, vemos, pues, que hacia la derecha aumenta la energinización, aumenta la afinidad electrónica, aumenta la electronegatividad y el poder occidente, que es propio, jóvenes, de los no metales, ¿no? Propio de los no metales. Por eso, aquí están los elementos más no metálicos. Si obviamos esta columna de los gases nobles, el elemento más no metálico estaría, pues, en la zona de acá de los halógenos. Estos son los halógenos. Igual, estas propiedades aumentan hacia arriba. Energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y poder oxidante, ¿no? Si trazamos esta línea hacia la derecha y hacia arriba, el más, más de los no metales estaría acá y sería, pues, el flúor. Es el jefe de los no metales. En cambio, de los metales, su comportamiento varía en la otra dirección. Los más metálicos son los que tienen mayor radio, mayor carácter, mayor poder reductor. Los que tienen mayor poder reductor, mayor carácter, mayor radio. Acá están los más, más de los metales. Acá en el centro también hay metales. Aquí también hay metales, pero los más, más están acá. Y el jefe estaría, pues, más hacia la izquierda, más hacia abajo, ¿no? Sería este elemento, que es el francio. Pero como el francio es radioactivo, a veces se le obvia y se considera al que está arriba de él que es el cesio. O sea, el cesio es el más metálico de todos los metales y el flúor es el más, más de los no metales, ¿no? Porque para analizar los no metales se obvian a los gases nobles, porque los gases nobles no tienen electronegatividad como hemos visto. Esta tendencia hay que recordarlo para los ejercicios, muchachos, ¿ah? Bien, este es el resumen, jóvenes de la clase. También está en el intranet, el resumen, ¿no? Más cortito en una hoja de esta clase que ustedes lo van a pasar a sus cuadernos y con ello ya podremos resolver los problemas. Para algunos, o incluso, ¿no? Para muchos puede resultar esta clase bastante tediosa porque es teórica nada más, bastante teoría, pero es importante, muchachos, ¿ah? Sobre todo para ustedes que están, pues, en un grupo selecto y segundo o porque ustedes, pues, son los que tienen mayor posibilidad respecto a sus demás compañeros para poder ingresar, pues, a la universidad, ¿no? Y así ha sido siempre en el APU, ¿no? Los que han estado en selección, la mayoría, pues, ha ingresado a la universidad porque se la han propuesto, ¿no? Otros no han postulado, otros, pues, quieren hacer otras cosas, ¿no? Pero si quieren seguir, pues, carreras, ¿no? De universitarias, de ciencia sobre todo, química es importante, hay que saber la teoría, ¿no? Así les canse, muchachos, hay que poner, pues, empeño, ¿no? Empeño. Claro que no todos al final van a postular, pues, a la universidad, de repente algunos van a querer ser, pues, no sé, comerciantes, ¿no? Empresarios, cantantes, ¿no? Youtubers, ¿no? Y pueden dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero si su meta, pues, es ingresar a la universidad, hay que, en química, ¿no? Aprovechar, pues, la teoría, que es muy importante. Bien, conociendo esto, vamos a resolver ya, entonces, la séptima práctica dirigida. Esto, jóvenes, es rápido, porque como es teoría, no hay que desarrollar, pues, mucho, muchas cosas, solamente hay que recordar la información que hemos dado en esta clase, y a lo más vamos a hacer, pues, configuraciones electrónicas utilizando la regla del serrucho, ¿no? Que ya lo conocen. Bien, tiene la práctica ya, primer ejercicio es directo, ¿no? Tenemos aquí cuatro iones, y me piden quién tiene mayor volumen, el volumen depende del radio, obviamente, ¿no? Mayor radio, mayor, pues, volumen, ¿no? Mayor tamaño. ¿Qué marcarías? A ver, tenemos cationes y aniones, ¿quién sería el más grande? ¿Quién sería el mayor volumen? Tenemos cationes y tenemos aniones, ¿ah? La teoría, dice, jóvenes, que cuando un átomo se ioniza, o bien puede comprimirse, o bien puede expandirse, ¿no? Dependiendo qué ha pasado con sus electrones. Muy bien, acá llegan las respuestas, la respuesta es la D, muy bien. Este anión es el más grande de todos, ¿por qué? Porque al ganar más electrones, se ha expandido. Los cationes son pequeños, ¿ah? Y eso está en la teoría, tampoco lo estamos inventando, jóvenes. El volumen de los átomos, suponiendo que poseen formas esféricas, ¿no? Porque así lo indica el modelo atómico, es proporcional a su radio. Con un átomo se ioniza, se cumple esto, ¿no? Que siempre el anión es más grande que el átomo neutro, y es más grande que el cation. Entonces, acá hay dos cationes, estos son los pequeños. Acá hay dos aniones, estos son los más grandes. Pero el más grande de todos sería, pues, el que ha ganado más electrones, ¿no? El que ha ganado más electrones. Luego el anión, descarga menos cuatro, el elemento E, posee mayor radio que las otras especies, ¿no? Esto se debe, jóvenes, a la ganancia de electrones. Esa ganancia expande la nube electrónica, pues, el núcleo atómico, al no tener control completo por esos electrones adicionales, porque el núcleo solamente va a controlar, pues, si el átomo tiene 20 protones y 20 electrones, esos protones van a controlar a los electrones, ¿no? Se atraen. Pero si hay más de 20, esos electrones pueden situarse más lejos, ¿no? Como pasa aquí, ha ganado cuatro electrones, ¿no? Y así. Esto es lo que pasa, como hemos dicho, ¿no? O sea, el átomo neutro está en negro, pero el ion ya se expande, pues, se expande, ¿no? En azul o en celeste, al ganar. Y este se ha expandido más, pues, la alternativa D se ha expandido más, al ganar más electrones, ¿no? Si así es el tamaño del flúor menos 1, ¿cómo sería el tamaño del flúor menos 2, el flúor menos 3? Sería más grande todavía, ¿no? Es así. Entonces, la clave es la D para el primer ejercicio. Problema directo. Acá, a ver. Problema 2. Tenemos ya las configuraciones hechas de dos átomos. Solamente hay que saber, pues, en qué lugar de la tabla periódica está, ¿no? Si está a la izquierda o está a la derecha, ¿no? Para saber quién es más electronegativo, quién tiene mayor radio, ¿no? Ya sí. Bien, las configuraciones que podemos observar ahí, ¿no? Nos van a servir para indicar su ubicación. Recuerden, jóvenes, que si termina en S, está a la izquierda. Si termina en P, está a la derecha. Si termina en D, está en el centro. Y si termina en F, está afuera, ¿no? En el bloque de los lantaños y actínidos. Este sodio termina en S, está en la izquierda, ¿no? Es un metal. El azufre termina en P, está a la derecha, ¿no? Como ya sabemos, la tendencia de las propiedades periódicas se aumentan o disminuyen en una dirección, podemos dar la respuesta aquí. Y en este cuadrito, vamos a colocar a los elementos Z11, Z16. Estas son sus configuraciones. El primero, ¿no? Observamos que su mayor nivel es 3, está en el tercer periodo, tercera fila. Y como termina en S1, es un grupo A, 1A. Es un alcalino, ¿no? El sodio, 1A. El otro, termina así, este es su último nivel, también está en el tercer periodo, tres niveles. Termina en P, es un grupo A. Y el número de grupos jóvenes, ya sabemos que es la suma de los electrones S y P del último nivel. Suman seis. Significa que el sodio está a la izquierda, el azufre está a la derecha, en la misma fila, en la misma fila que es el tercer periodo. Dice, ¿el sodio es más electronegativo que el azufre? Falso. El azufre está a la derecha, es más electronegativo, porque la electronegatividad aumenta hacia la derecha, hacia la zona de los no metales, ¿no? ¿El radio atómico del sodio es mayor que el radio atómico del azufre? Sí, porque el radio varía en la otra dirección, de derecha a izquierda, ¿no? El sodio sí tiene mayor tamaño. Correcto. Bien. C. Dice, ¿la energinización del sodio es mayor? No. El azufre está a la derecha, allí hay mayor energía de ionización. Ambos pertenecen a una misma familia, ¿no? Él pertenece, pues, al grupo de los alcalinos, este es el grupo de los anfígenos, ¿no? Son diferentes familias. Por eso la clave aquí sería, pues, la alternativa B, ¿no? Que es el único que se cumple. Los elementos citados pertenecen a familias distintas, ¿no? Alfígeno y alcalino, respectivamente. Del mismo periodo, eso sí, ¿no? El elemento azufre, al ser no metal, posee mayor electronegatividad, por eso la primera es falsa, posee mayor energía de ionización, por eso la C es falsa, ¿no? Mientras que el sodio, por ser metal, posee mayor radioatómico, ¿no? Pues, la B es verdadera, ¿no? La B es correcta, es lo que se puede afirmar, de acuerdo a esta configuración. La B B. Ejercicio 3. Este enunciado dice, es la mínima energía requerida para arrancar un electrón de un átomo en su estado gaseoso. Esa es la definición de qué propiedad, jóvenes, ¿ah? ¿Qué marcaría? Cada propiedad de las cuatro que hemos mencionado tiene una definición, ¿no? Esta definición es la energía mínima requerida para arrancar un electrón de un átomo en su estado gaseoso. ¿Qué alternativa marcaría, muchachos, para eso? Radioatómico, ¿no? Porque tiene que ver con el tamaño, ¿no? El volumen también tiene que ver con el tamaño. La electronegatividad es la tendencia o fuerza para atraer electrones, no para arrancar, pues, electrones, ¿no? Para atraer electrones. Es el potencial de ionización. Muy bien. Leva Vargas confirma, pues, que la respuesta es la D. Ramos también indica que es la D, ¿no? Correcto. Potencial o energía de ionización. Estos jóvenes, para poder resolverlo, no se puede adivinar, Ustedes tienen que recordar la teoría o tener, pues, su cuaderno o libro, pues, a la mano para hacer las consultas, ¿no? Bien. Aquí está el sustento. En este cuadro están, pues, las definiciones ya de todos. ¿Qué es la electronegatividad? Tendencia que tienen los átomos para atraer electrones al formar el enlace químico. Energía o potencial de ionización. Mínima energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para perder su electrón más externo, dando lugar a un gation, ¿no? Esta es la definición que concuerda con esto que está acá. Afinidad electrónica y energía liberada en casos especiales es absorbida por un átomo en estado gaseoso al aceptar un electrón dando lugar a un anión, ¿no? Y en radioatómica la medida puede el tamaño de los átomos, ¿no? Lo cual también define su volumen. Esta medida es proporcional al número del nivel de energía. Más niveles tiene el átomo más grande, ¿no? Es por eso que acá la clave es la de potencial o energía de ionización. Correcto. Así les va a venir en sus evaluaciones, jóvenes, ¿ah? Bien. Cuatro. El elemento de mayor energía de ionización. ¿Cuál sería, jo? Bien. Lo que acá hay que recordar es que los que tienen mayor energía de ionización son los no metales. ¿No? Los no metales. Entonces, en este problema hay tres metales y un no metal. Solamente hay que saber quién es, ¿no? ¿Quién es? Muy bien, ¿no? Ramos Figueroa dice que la respuesta es el cloro. Muy bien, el cloro es no metal. En cambio, el sodio, alcalino, magnesio, alcalino, terreno, aluminio, estérreo, los tres son metales. Ellos tienen baja energía de ionización. Los que tienen alta son los no metales, sobre todo los gases nobles, ¿no? Pero aquí no hay pues gases nobles, el no metal único, el no metal es el cloro. Y eso, jóvenes, está en la teoría. La energía de ionización aumenta hacia la derecha porque ahí están los no metales. Son más difíciles de quitarles electrón. Se requiere mucha energía. Los metales son fáciles, ¿no? Porque ellos tienen tendencia a perder. Entonces decimos aquí, la energía de ionización representa, como ya sabemos, la mínima energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para despojarse de su electrón más externo, ¿no? Obteniéndose en este proceso un catión, ¿no? Aquí está la ecuación de la medida, la hemos reiterado para que quede registrado en el solucionario. En la medida de esta energía dependerá de la tendencia que tenga el átomo para perder electrones, ¿no? Así tenemos valores bajos para los metales, valores altos para los no metales y valores extremos en los gases nobles, ¿no? Bien, aquí está la tabla periódica y de estos cuatro vamos a ver pues que el cloro tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque es no metal, ¿no? Si se lo comparan, miren, a 1.251. Aquí la respuesta ya está hecha, es la DEA sin conocer valores, ¿no? Pero si quisiéramos ver la tabla periódica podríamos confirmar esto, el cloro 1.200, ¿no? El aluminio solamente tiene acá 578, pueden ver, aluminio 578, el magnesio 738 y el sodio 496. El que supera los 1.000 es el cloro, ¿no? Por ser no metal. Tiene el valor más alto de esta lista, de esta lista. Si estuviera el argón sería más alto, ¿no? Si estuviera, pues el flúor sería o el helio, ¿no? O otro elemento podría ser otro valor, pero aquí han colocado específicamente para que ustedes reconozcan al no metal que tiene mayor valor. Esto ya es el sustento, muchachos, no necesitan conocer todo esto, así como su compañero Ramos de frente dijo la DEA así es la respuesta, ¿no? Claro que la domiciliaria sí hay que sustentar, muchachos, ¿ah? La clave es la DEA. Ejercicio 5, dice, a ver, con respecto a las propiedades periódicas de los elementos químicos podemos afirmar que en un grupo se cumple, a ver, en una columna, ¿cuál de estas características se cumple? Dice, a mayor número atómico que avanza hacia abajo, menor carácter metálico, ¿será verdadero o falso? Hay que indicar esto, ¿no? A mayor número atómico en una columna que aumenta hacia abajo, mayor afinidad electrónica, ¿no? Y tercero, dice, conforme aumenta el número atómico que aumenta hacia abajo en un grupo, aumenta la electronegatividad. Vamos a ver, jóvenes, cuál de estas es correcto. Para eso, tampoco hay que adivinar, muchachos, solamente hay que guiarse de la teoría y sería así. Vamos a ver acá la variación de las propiedades periódicas en los grupos, columnas, ¿no? Ese último dibujo que hemos visto, solo que vamos a analizar solamente las flechas hacia arriba, las flechas hacia abajo. Considerando, jóvenes, que el número atómico aumenta hacia abajo, están preguntando evaluar estas características en función, pues, a este número atómico, ¿no? Dice, a ver, a mayor número atómico hacia abajo, menor carácter metálico, busco el carácter metálico, el carácter metálico también aumenta hacia abajo. O sea, a mayor número atómico, mayor carácter metálico. Por lo tanto, la primera afirmación es incorrecta. Segunda dice, a menor número atómico, que sería, pues, hacia arriba, mayor afinidad electrónica, ¿no? Busco los que están hacia arriba, afinidad electrónica, sí, ¿no? A menor número atómico, que sería hacia arriba, mayor afinidad electrónica, ¿no? Correcto, la segunda sería verdadera. Y tercero, dice, conforme aumenta el número atómico, que es hacia abajo, aumenta la electronegatividad. La electronegatividad no aumenta hacia abajo, los que aumenta son estos, la electronegatividad aumenta hacia arriba. Entonces, a mayor número atómico, ¿aumenta la electronegatividad? No. Los que están hacia arriba son más electronegativos, los que están hacia abajo, menos electronegativo. Entonces, la tercera tampoco cumpliría. Entonces, decimos, nos observa que a mayor número atómico, hacia abajo, mayor carácter metálico, ¿no? Por eso la primera es falsa, porque dice que a mayor número atómico, menor carácter, es falso. A menor número atómico, que es hacia arriba, mayor afinidad electrónica, si, hacia arriba, mayor afinidad electrónica, verdadero. A mayor número atómico, que es hacia abajo, menor electronegatividad, porque la electronegatividad aumenta hacia arriba. Por lo tanto, la tercera también es falso. La única correcta sería, pues, la 2, ¿no? Entonces sería la D, ¿no? O me piden aquí, a ver, ¿por qué la C? A mayor número atómico, menor carácter, no, sería la C, ¿verdad? La D. La clave aquí sería la D, hay que hacer la corrección, jóvenes, porque confirma lo que estamos sustentando aquí en teoría, ¿no? A mayor número atómico, que es hacia abajo, mayor carácter metálico, pero aquí dice menor, falso. A menor número atómico, que es hacia arriba, mayor afinidad electrónica, si, verdadero. Conforme aumenta el número atómico, hacia abajo, también aumenta la electronegatividad, no, hacia abajo no aumenta la electronegatividad, hacia arriba, falso. Entonces, lo correcto sería solo 2, ¿no? Hay que hacer aquí las correcciones, sería solo 2, ¿no? Vamos a indicar acá, porque esto va a quedar registrado en PDF, para que ustedes lo puedan descargar, y puedan también tener su libro digital, ¿no? Su libro digital. La clave sería la D, entonces, para este problema 5. Pero esto hay que recordarlo, jóvenes, ¿ah? Esto de acá, esta secuencia hemos dado, y no hay que, pues, adivinar, ¿no? Hay que recordar. Bien, para el problema siguiente también vamos a hacer pues lo mismo, ¿no? Nos vamos a guiar. Aquí nos dice, a ver, en un grupo, que es la columna, la columna, ¿cuál o cuál es de las siguientes propiedades aumentará de valor, ¿no? conforme aumenta el número atómico? El número atómico aumenta hacia abajo, yo debo saber cuál de estas tres propiedades también aumenta hacia abajo. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿cuál de estas propiedades aumenta hacia abajo al igual que el número atómico aumenta hacia abajo, ¿no? Vamos a encontrar que hay una sola propiedad, ¿no? Que en este caso es el radioatómico. Entonces esto sería así. Variación de las propiedades periódicas en los grupos, ¿no? Columnas. Vemos el esquema. Nos dice, a ver, conforme aumente el número atómico hacia abajo, ¿qué propiedades también aumentarán? Las propiedades que aumentan hacia abajo son estas tres nada más, ¿ah? Son estas tres, las que aumentan hacia abajo. Conforme aumenta el número atómico. ¿Quiénes son? El poder reductor no está en la lista. El carácter metálico no está en la lista. El radioatómico sí está en la lista. La única propiedad que aumenta hacia abajo, porque así aumenta también el número atómico, es el radioatómico, ¿no? Solo dos. Solo dos. Es solo dos, ¿ah? Porque uno no, la electronantidad no aumenta hacia abajo, la electronantidad aumenta hacia arriba, fíjense. Aquí me dice, conforme aumenta el número atómico, el número atómico aumenta hacia abajo. ¿Qué propiedad también aumenta, ¿no? Los que están hacia abajo, el único que cumple sería pues el radioatómico, ¿no? Entonces decimos, acero aquí, a mayor número atómico que es hacia abajo, la única propiedad que aumenta es el radioatómico, ¿no? Radioatómico, entonces aquí la respuesta sería pues la clave, la A, solo dos, ¿no? Solo dos. Bien, ejercicio número 7. Aquí sí, tenemos tres elementos químicos cuyos Z7, 11, 15 están definidos. Señale la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones, ¿no? Bien, aquí, obviamente para saber quién es más electronegativo, quién es, tiene menor radio, ¿no? Quién es más difícil de ionizar, hay que saber en qué lugares de la tabla periódica se encuentran estos elementos, para ello hay que hacer pues las configuraciones electrónicas con los números atómicos, ¿no? Primero hay que ubicarlos, si están a la derecha, a la izquierda, en el centro, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Bien, vamos a hacer las configuraciones entonces utilizando Z, ¿no? En este cuadrito también vamos a hacer resumen, aquí están los elementos X, Z7, Y, Z11, W, Z15. Primero, Z7, configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P3. Mayor nivel es el segundo, está en la segunda fila, termina en P, es un grupo A, la suma de electrones del S y P es 5, grupo 5A. Elemento IZ11, su configuración sería así, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Tercer nivel, periodo 3, tercera fila, termina en S1, es un grupo 1A, alcalino, ¿no? Z15, elemento W, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 15. Tiene tres niveles, periodo 3, suma de electrones, 5, grupo 5A, ¿no? Termina en P, es un grupo A. Noten jóvenes que el elemento X y B doble están en el mismo grupo, grupo 5A, pero X está arriba, segunda fila, B doble está abajo, tercera fila. Eso es importante porque de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo aumentan algunas propiedades. Mientras que el elemento Y está en la tercera fila, pero está a la izquierda, ¿no? Es un alcalino, es un metal alcalino, está a la izquierda, bloque S. Bien, analizamos entonces cada premisa. Dice, el elemento B doble es el más electronegativo de los otros, ¿no? El más electronegativo es el que esté más hacia la derecha y más hacia arriba. Estos dos están a la derecha, ¿no? Pero X está más hacia arriba, ¿no? Entonces el más electronegativo es X, no es B doble, ¿no? La primera afirmación sería falso. El elemento X posee menor radio, ¿sí? Porque el radio atómico aumenta, jóvenes, hacia la izquierda y hacia abajo. Mayor radio. ¿Quién tendría menor? El que está a la derecha y hacia arriba, ¿no? Y es X, pues. El que está más hacia la derecha y más hacia arriba es el más pequeñito, ¿no? Sería X, ¿no? X posee menor radio, sería verdadero. El elemento Y, ¿no? Y es un metal, Es más difícil de ionizar que B doble, ¿no? Pues si él es un metal, él es más fácil de ionizar, ¿no? Él es más fácil. Los metales son fáciles de ionizar. ¿Por qué? Porque tienen tendencia a perder electrones. Más bien, los no metales son difíciles de ionizar porque ellos retienen sus electrones. No quieren perderlo, más bien quieren ganar, ¿no? Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, ¿no? No habría pues clave, ¿no? Diríamos acá. Se concluye que el elemento X es el más electronegativo de todos. X, ¿ah? ¿Por qué? Porque noten, miren, está al igual que B doble, están a la derecha, pero él está más arriba, ¿no? Pues se encuentra más hacia la derecha y hacia arriba en la tabla period. Su radio es menor porque el radio aumenta en la otra dirección, A la izquierda y hacia abajo. Entonces el que está en el lado opuesto, derecha y hacia arriba, es más pequeño, ¿no? Entonces la primera, la segunda afirmación es verdadera. Sería falso o verdadero. El elemento Y posee mayor radio, pues se ubica más hacia la izquierda y hacia abajo. Por ser metal, es más fácil de ionizar, ¿no? Es más fácil de ionizar. Pero aquí dice pues que es más difícil de ionizar, por lo tanto es falso. El elemento X más bien es el más difícil de ionizar porque es el más electronegativo, ¿no? Tiene mayor tendencia a ganar electrones. Entonces la respuesta aquí sería falso, verdadero, falso, ¿no? No hay clave. Pues en las alternativas, ¿no? Falso el primero porque B doble no es el más electronegativo, ¿no? X es el más electronegativo. Verdadero el segundo porque el segundo, por ser un metal, está pues, no, el X, ¿no? Por ser el que está más hacia la derecha y más hacia arriba, es más pequeñito, ¿no? Es más pequeñito. Y aquí lo podemos ver, fíjense, vamos a, el elemento X está en el grupo 5A, ¿no? Miren, si vemos acá los tamaños de los átomos, ¿no? X es 15, es el fósforo, está acá, es pequeñito, comparado pues con el que tiene Z11, ¿no? Z11 está acá, sodio, tamaño es grande, o sea, el fósforo tiene pequeño, pero más pequeño lo tiene pues Z7, ¿no? Que es el nitrógeno, o sea, el radio aumenta hacia allá y hacia abajo, pero como el elemento X está hacia la derecha y hacia arriba, porque este es el elemento X, tendrá menor radio, ¿no? Y eso concuerda con la afirmación pues del problema, ¿no? Entonces dice acá, el elemento X posee menor radio, sí, porque está pues más a la derecha y más hacia arriba. Ahora, la tercera afirmación es falsa porque dice que Y, Y es un metal, es un alcalino, es más difícil de ionizar, ¿no? Es más fácil de ionizar, ¿no? Entonces eso también sería falso, entonces sería falso, verdadero, falso, y no habría pues alternativas en la respuesta, ¿no? Bien, eso no significa desde luego, jóvenes, que el problema esté mal hecho, ¿ah? El problema está bien, solo que no hay clave, ¿no? No es un problema pues absurdo, ¿no? Aquí, propiedades periódicas, dice, señale las proposiciones incorrectas, ¿no? O sea, lo que no se cumple. A ver, acá tenemos, miren, tres iones isoelectrónicos, ¿no? Él tiene 12, perdió 2, tiene 10 ahora, él tenía 11, perdió 1, tiene 10, él tenía 8, ganó 2, 10. Cuando son isoelectrónicos, el que tiene mayor radio, hemos dicho el que tiene menor zeta, ¿no? Son inversos, ¿no? El que tiene mayor radio, menor zeta, ¿no? Luego le sigue él, el que tiene mayor zeta, tiene menor radio, ¿no? Correcto esta relación. Con respecto al potencial de ionización, energía de ionización, ¿quién tiene mayores valores? Los no metales, es verdadero, ¿no? Es verdadero, los no metales tienen valores, pues, más altos, porque los no metales son difíciles de ionizar, sobre todo los gases nobles, ¿no? Verdadero. En cuanto a la electronegatividad, de estos tres elementos, hemos dicho es el Fon, son los más electronegativos, pero ¿quién es el más? El flúor, el más más, hemos dicho, ¿no? El flúor. Luego le sigue el oxígeno y el nitrógeno, esto también es correcto. Según la afinidad electrónica, la afinidad electrónica es propia de los no metales, entonces sería, pues, el cloro, ¿no? El que tiene mayor afinidad, no el sodio, el sodio es metal, entonces este orden está mal, debería ser hacia acá, ¿no? Hacia acá. El cloro, que es no metal, tiene mayor afinidad por los electrones, ¿no? Entonces el que no se cumple, el incorrecto, es la 4, o sea, la respuesta es la D. Pero creo que yo he marcado los correctos, he marcado 1, 2, 3, bueno, veamos, ¿no? A veces por la lectura rápida podemos cometer errores, por eso hay que tener cuidado, propiedades periódicas. La primera es correcta, los iones indicados son isoelectrónicos, cada uno tiene 10 electrones en común, el radio es inverso al número atómico, por lo que aquel que posea menor zeta, el oxígeno, tendrá mayor radio, ¿no? Cumple con esto acá, luego le sigue el sodio, y el de mayor radio, este, el de menor radio es el que tiene mayor zeta, ¿no? Entonces sí se cumple, pues, este orden, ¿no? Menor zeta, mayor radio, verdadero. La segunda también es correcta, los elementos no metálicos poseen tendencia a ganar electrones, ¿no? Por lo que la energía requerida para quitarles electrones, llamada energía de ionización o potencialización, toma valores altos, ¿no? En ellos. ¿Por qué? Porque ellos no van a querer perder sus electrones. Tercero, también es correcto, los elementos de mayor electronegatividad son los no metales, entre ellos, los tres elementos más electronegativos son el flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues, en la tabla periódica, ahora lo voy a mostrar nuevamente, acá está, miren, el FON, tiene, pues, los valores más altos, ¿no? El cloro también, pero estos tres, de preferencia. Pero ¿quién es más alto? El flúor, luego le sigue el oxígeno y el nitrógeno, tal como está indicado en el problema. El flúor mayor que el oxígeno, mayor que el nitrógeno, es correcto. La cuarta afirmación, si es incorrecta, la afinidad electrónica, que es la atracción por los electrones, como característica, es propio de los no metales, ¿no? Por lo que, para los elementos citados, posee mayor afinidad electrónica el no metal cloro, pues, no el sodio, como dice, o sea, el orden debería ser así, pero en el problema está el orden al revés, ¿no? El cloro debe tener mayor afinidad electrónica. Bien, lo incorrecto, entonces, solo cuatro, es la alternativa D. Esto también, jóvenes, aquí no estamos, pues, analizando los valores, simplemente los lugares, ¿no? Esto estamos poniendo ya como tendencia, ¿no? Como tendencia. Bien, problema nueve. Dice, con respecto a las propiedades de los elementos químicos, podemos afirmar que un periodo, los periodos jóvenes son las filas, ¿ah? Las filas. Entonces, vamos a analizar aquí una fila. Dice, conforme aumenta el número atómico, aumenta también la electronegatividad. Conforme disminuye la carga nuclear, que es el número atómico, disminuye el radioatómico. A mayor número atómico, menor energía de ionización. Vamos a indicar cuántas de estas afirmaciones son verdaderas y cuántas son falsas, ¿no? Bien, aquí también, jóvenes, no hay que adivinar, hay que guiarnos de la teoría, ¿no? Y la teoría dice, pues, esto, ¿no? Tenemos este esquema, solo que aquí vamos a analizar solamente la horizontal, ¿no? Porque es el periodo. Y en la horizontal, el número atómico aumenta hacia allá. Entonces, vamos a analizar en función a esta flecha de acá. Aquí dice la primera afirmación, Conforme aumenta el número atómico, también aumenta la electronegatividad. Veamos, ¿no? Los aumentos, la misma secuencia, sí, la electronegatividad se aumenta conforme aumenta el número atómico. Verdadero. Conforme disminuye la carga nuclear, la carga nuclear, que es el número atómico, disminuye hacia el otro lado, disminuye el radio, ¿no? Hacia el otro lado, el radio no disminuye, más bien el radio aumenta. Sería falso. Dice, mayor número atómico, que es hacia la derecha, menor energía y ionización, ¿no? Conforme aumentamos hacia la derecha, la energía y ionización también aumenta. Por lo tanto, sería falso. Entonces, la conclusión es aquí, ¿no? Se observa que al aumentar el número atómico, también aumenta la electronegatividad, la primera afirmación es verdadera. Al disminuir el número atómico, aumenta el radio atómico, ¿no? Aquí también dice disminuye, el radio atómico sería falso. A mayor número atómico, mayor energía de ionización, porque aumentan en la misma dirección, número atómico, energía y ionización, pero aquí dice menor, ¿no? Sería falso. Entonces, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, ¿no? O no, o veamos, a ver cómo le he marcado. Conforme aumenta el número atómico, también aumenta la electronegatividad, eso es verdadero. Conforme disminuye la carga nuclear, disminuye el radio atómico, eso es falso. ¿Conforme aumenta el número atómico, menor energía de ionización? No, aumenta el número atómico, es mayor energía de ionización. La tercera afirmación también sería falsa, ¿no? O sea, la clave aquí sería, pues, la B. La clave aquí sería la B, hay que hacer las correcciones también. La clave es la B. Bien, esto siempre va a pasar, muchachos, inclusive, pues, en el examen de admisión, ¿no? Pero lo importante es que acá podemos, pues, corregirlo, ¿no? Y admitir que hemos cometido, pues, el error, ¿no? Se puede corregir porque la teoría lo indica así y también, pues, la lógica, ¿no? Bien. Último problema. Bien, esto ya es de la clase pasada, en realidad, ¿no? O sea, parte de la clase pasada y de esta clase ahora, ¿no? dice, todos los metales se encuentran en estado sólido a temperatura ambiental, ¿no? Eso es falso, porque sabemos que hay un metal que se encuentra en estado líquido, ¿no? Que es el mercurio. Entonces, la primera afirmación es falso. Bueno, en general, hay dos elementos líquidos a condiciones ambientales, ¿no? Uno es un metal, que es el mercurio, y el otro es un metal, que es el bromo. Hay que recordar eso. Segundo, dice, las propiedades de los elementos químicos están relacionadas exclusivamente con su carga nuclear, que es Z, número atómico, también se llama carga nuclear. Esto sí es verdadero, jóvenes, porque cuando vimos la clase pasada hablamos de la ley periódica, ¿no? Ley periódica moderna, que dice que las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos Z, carga nuclear. O sea, las propiedades químicas de los elementos dependen, ¿no? de su número atómico Z, por eso los elementos están ordenados según Z, ¿no? Entonces esto sería correcto. Tercero, dice, los metales presentan mayor energía de ionización de los no metales, porque los no metales eso es falso. Los no metales presentan los valores más altos, entre ellos los gases nobles, ¿no? Los metales en realidad presentan baja energía de ionización porque tienen tendencia a perder electrones. Bien, el sustento estaría acá. Propiedad de los elementos químicos, ¿no? La primera afirmación es falso, porque a condiciones ambientales se tienen dos elementos químicos en estado líquido, ¿no? Uno de ellos es el metal mercurio. El otro, jóvenes, lo podemos ver en esta tabla periódica, miren. Esta tabla periódica está diseñada normalmente para ver los estados físicos. Aquí, en la parte central, fíjense, están los colores para los estados físicos de los símbolos, ¿sabes? En rojo están los líquidos, o sea que podemos encontrar dos rojos acá, miren, dos rojos, ¿no? Uno es el mercurio, que es un metal, y otro, pues, es el bromo, ¿no? Que es un no metal. En verde son no metales, en azul, y estos son los anteriores que tienen los metales, ¿no? Pero la premisa de acá dice, todos los metales se encuentran todos, ¿sabes? No está poniendo excepciones, aquí hay una excepción, pues, falso, ¿no? La segunda, si es verdadero, ¿no? Porque eso lo denuncia la ley periódica moderna, ¿no? La ley periódica moderna fue establecida en el año 1913 por el físico inglés Henry Mossel, el cual, esta ley nos indica cómo deben ordenarse los elementos, ¿no? Y dice, las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. El número atómico Z también se conoce como carga nuclear, o sea, las propiedades de los elementos dependen, pues, del valor de Z, ¿no? Y la tercera es falso porque la tendencia natural de los metales es el de perder electrones, por lo que su ionización es relativamente sencilla, no es fácil de ionizar a los metales. Esto se refleja en los valores bajos de sus energías de ionización. Los metales tienen valores bajos, o sea, no tienen valores altos como los no metales, pero la afirmación del problema dice que sí, ¿no? Dice que los metales tienen mayores energías de ionización que los no metales y eso es falso, ¿no? Tienen menores, más bien, tienen menores. Entonces, la respuesta sería falso, verdadero o falso. La clave para este problema sería, pues, la alternativa B, ¿no? La alternativa B. Bien, eso concluye, jóvenes, esta clase en cuanto a la teoría, ¿no? de las propiedades periódicas y también, pues, a la resolución de ejercicio, ¿no? El problema es que en estos ejercicios no hubo mucha variedad, ¿no? para hacer más análisis es más bien los enunciados tienden a confundir, parece más bien un juego de palabras, ¿no? Porque a nivel de examen de admisión pues eso es directo, ¿no? Dicen, si el número atómico aumenta hacia la derecha, ¿qué propiedades aumentan? ¿no? En ese sentido, así de frente, ¿no? Pero acá están poniendo conforme aumenta el número atómico, disminuye, ¿no? Si se aumenta, o sea, para confundirse, ¿no? O sea, para ver las dos direcciones, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? O sea, en cuestión de examen es, las preguntas no tienen ambigüedad ni son capciosas, ¿no? Como de repente en RM puede ser, las preguntas en química pues son directas, ¿no? Pero aún así, bien, la domiciliaria de jóvenes para esta semana me dijeron pues de que les indicara, ¿no? Los números de ejercicios, ¿no? antes de que ustedes pues ingresaran a Intranet porque cuando ni bien ingresan a Intranet ya va corriendo el tiempo, ¿no? Ya ves, alguno lo deja pues abierto y no está haciendo nada y antes de que resuelva todo ya se le botó pues el tiempo, ¿no? Entonces voy a buscarlo por acá y les voy a indicar, ¿no? Para que marquen en sus dirigidas qué problemas hay que resolver, ¿no? Marcar en el Intranet y hacer pues la solución en este en sus cuadernos, ¿no? Para que lo entreguen. Bien, la domiciliaria de jóvenes pueden anotar son la pregunta 3, ¿no? La pregunta 8 y la pregunta 10. 3, 8 y 10, ¿no? Pueden ir resolviéndolo ya antes de que ingresen pues a Intranet para marcar las respuestas. 3, 8 y 10, ¿no? Son los que tienen que desarrollar, lo desarrollan en borrador primero y lo marcan ya pues en el Intranet, ¿no? Porque hay muchos estudiantes que hacen al revés, ¿no? O sea, entran a Intranet, resuelven ahí nomás y rapidito marca y no es la respuesta, ¿no? Luego recién cuando hacen el solucionario y se dan cuenta pues dónde cometieron el error, ¿no? Mejor entonces primero resuélvanlo y luego marquen sus respuestas. 3, 8 y 10. Bien, dígame alguna consulta. ¿En qué dirección es que hay mayor Z? En la tabla periódica hemos indicado, ¿no? La clase pasada que los elementos se ordenan según Z y siempre van de izquierda a derecha se van llenando, Las filas y hacia abajo, ¿no? Quiere decir que si ustedes tienen dos elementos en una misma fila, el que está más a la derecha tiene mayor número atómico. Si tienen dos elementos en una misma columna, el que está hacia abajo tiene mayor número atómico. Así aumentan los números atómicos. Por eso empiezan así, Hidrógeno 1, luego Helio 2, luego la siguiente fila, ¿no? Litio 3, Berilio 4, Boros 5 se llena, pasamos a la siguiente fila y así, ¿no? Los números atómicos, jóvenes, están dados aquí, lo pueden ver en esta tabla periódica. Esta es una tabla periódica, jóvenes, en 4K. Si vamos acá a ver, a compartir esta tabla periódica, lo pueden ampliar. O sea, cuando ustedes ingresen, jóvenes, seguro deben tener pues tabla periódica en sus casas, ¿no? Pero siempre hay que buscar una tabla periódica actualizada. Y a veces cuando se compra en las librerías, ¿no? O sea, no siempre están actualizados, ¿no? Entonces, mejor ingresen a internet y impriman, ¿no? Buscan pues una tabla periódica actualizada y busquen en 4K, jóvenes, ¿no? O sea, de gran resolución para que lo tengan pues en su equipo, ¿no? Celular, computadora o tablet o laptop, ¿no? Y esta tabla periódica tiene la ventaja de que cuando ustedes lo amplían se pueden ver pues todos los detalles, ¿no? Aquí se muestra pues pequeño porque ha sido reducido para que ingrese a esta hoja, pero si ustedes la amplían, como acá, pueden ver pues, ¿no? Que los detalles de los números casi no cambian, ¿no? O sea, se pueden leer todos los números, ¿no? Los números más grandes que pueden ver acá son los números atómicos y notan pues que están aumentando de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, este terbio tiene 65, disprocio 66, olmio 67, erbio 68 y así van aumentando de izquierda a derecha. Entonces, siempre que ustedes tengan dos elementos en una misma fila, el que está más hacia la derecha tiene mayor número atómico y vean las columnas, ¿no? Esta columna, por ejemplo, 603b, escandio 21, hitrio 39, lutecio 71, laurencio 103, el número atómico va aumentando hacia abajo, hacia abajo, ¿no? Significa pues que si tiene dos átomos, el que tiene mayor número atómico es el que está más hacia abajo. Por eso, en estas últimas preguntas de la práctica se ha analizado pues de esta forma, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, periodo, analizamos la fila, ¿no? La fila nada más y el número atómico aumenta pues hacia la derecha, ¿no? Noten que el número atómico, o sea, los elementos que están más hacia la derecha tienen mayor número atómico. Y en esto me están preguntando, ¿no? Conforme aumenta el número atómico hacia allá, ¿qué propiedades siguen pues la misma línea, ¿no? La misma flecha, ¿qué propiedades aumentan? Las propiedades que aumentan con el número atómico en un periodo son estos, energía y iniciación, afinidad electrónica, electronegatividad y poder oxidante. Los que más bien disminuyen cuando aumenta el número atómico hacia allá son estos, radioatómico, carácter metálico y poder reductor. Es por eso que cuando resolvemos o leemos esta información tenemos que hacerla con esto. Dice, conforme aumenta el número atómico, el número atómico aumenta hacia allá. También aumenta la electronegatividad, ¿sí? Porque la electronegatividad también sigue la misma flecha, ¿no? Por eso es verdadero la primera afirmación. La segunda dice, conforme aumenta la carga nuclear, que es el nombre del número atómico, su nombre secundario, conforme aumente el número atómico, dice, disminuye el radioatómico. Conforme, no, conforme disminuye la carga nuclear, sería al revés. Entonces, si vamos hacia atrás, estamos disminuyendo el número atómico y dice, en ese sentido, disminuye el radioatómico. No, porque si nos vamos en la otra dirección, el radioatómico va en esa misma dirección y está aumentando. Pero aquí dice, si vamos hacia allá, donde disminuye el número atómico, también disminuye el radio. No, si vamos hacia allá, está aumentando el radio. Por eso que la segunda afirmación es falso. Tercera dice, a mayor número atómico, número atómico va hacia allá, menor energinización. No, cuando vamos hacia allá, la energinización también aumenta, no disminuye, como dice la tercera premisa. Es por eso que también es falso. Es por eso la clave que hemos dado, pues es la B. Y así se analiza. Claro que aquí no hay números atómicos, solamente están los cuadritos, los colores, para indicar metal, no metal, y las tendencias. Lo que sí hay que recordar es esto, que el número atómico aumenta en una fila hacia la derecha, ¿no? Y en una columna aumenta, acá, columna aumenta hacia abajo, el número atómico. O sea, los que están más hacia abajo tienen mayor número atómico y también tendrán mayores de estas propiedades. Los que están hacia arriba tienen menor número atómico y tendrán mayor de estas propiedades, ¿no? Porque siguen el patrón de las flechas, como hemos visto. Bien. ¿Alguna otra consulta más, jóvenes? Si no las hay, entonces nos quedaremos pues acá. Nuevamente, los problemas de la domiciliaria son 3, 8 y 10, ya márquenlo si es que tienen la hoja impresa o si no, pues en un borrador para que hagan el solucionario y tengan la respuesta y recién marquen en intranet, ¿no? Porque algunos están haciendo al revés, ¿no? Están marcando primero en intranet, se están equivocando en la respuesta y cuando, y eso ya es una nota, ¿no? Es una nota, entonces cuando hacen el solucionario puede que esté bien, ¿no? Pero ya es una nota pues que por comparación ya no van a tener el mismo valor, ¿no? Bien, jóvenes, aquí nos quedaríamos entonces.